Bueno, en este momento la farándula sí que se puso un fire de verdad, bueno, anda una imagen circulando en las redes sociales. ¿Qué pasó? Donde se ve la jipeta, la Urus de Omega el Fuerte, aparentemente tuvo un accidente. ¿Qué? Queremos ver si pueden darnos más detalles sobre esta situación. Omega el Fuerte, tú sabes que es un vehículo muy costoso, Robert. Según el cálculo de Edward, aquí unos 20 millones de pesos. Sí, 25. Pero esta guagua, no la aseguran. O sea, no todos los seguros aseguran este vehículo. Y para ti poderte asegurar este tipo de vehículos. Tú tienes que tener un historial crediticio, pero una cosa. Oh, o sea, ser cliente, por ejemplo, de una aseguradora para este tipo de vehículos. Pero aparte de ser un historial clean. Clean, o sea, que tú nunca hayas tenido problemas con justicia ni nada por el estilo. Y no relajando. Los vehículos exóticos aquí por lo regular. Los vehículos exóticos para tú, para poder asegurártelos, tú tienes que tener un historial crediticio, no haber tenido problemas con justicia ni nada por el estilo. Mira, el otro día, como ese vehículo se ha, si se quiere, popularizado o viralizado en las redes, yo venía por la intersección de la Núñez de Cáceres casi con 27 de febrero. Tú casi no andas por ahí. No, casi. Pero entonces en ese momento estaba por ahí 27 casi llegando a la... No, Núñez en dirección subiendo hacia la 27 desde la... Desde la Sarasota, ¿no? Desde la Sarasota, exacto. Pero cuando vengo ahí subiendo, digo, acá parece la guagua de Omega. Y entonces se le acerca una señora como a pedir de la gente que están siempre pidiendo y eso. Y yo estaba esperando que le bajaran en cristal a confirmar a ver si era Omega. Entonces vi a una persona y me dijeron, no, pero es que quien anda en esa guagua es el verdadero dueño de la guagua. No, pero ¿cómo? O sea... Porque aquí hay muchachitas haciendo bultos. No, no, no creo. No, pero perdón. Porque yo vi la guagua de Omega, la Urus, la vi en el Festival Hicks. Y si esa guagua no hubiese sido de él, no creo que el dueño se la dé para que él se vaya dos noches para un hotel en ella. Yo no estoy diciendo que no es de él. Yo no he dicho que no es de él. Me dijeron que no, porque ahí anda el dueño de la guagua de Dios, pero el dueño de la Omega. Pero quizá hay otra guagua de esas. Nada más hay una aquí en el país. No, no, tiene que haber varias porque incluso Santiago Matías iba a comprar una, la compró, no sé. O sea, porque no tiene que ser la de Omega, quizá sea otra guagua, porque por ejemplo me dieron un dato de que el Panamera que anda aquí con el Crazy es rentado. Porque aquí se hacen muchos paquetes y bultos. Porque aquí con el Crazy, por ejemplo, va a estar comprando aquí con Panamera. Y quiero decirte algo. ¿Qué? Esos vehículos, cualquier pantalla, bumper, lo que sea, ahorrando 200, 300 mil pesos y cuidado. Un bumper. ¿Tú te imaginas Amelia bebía en un vehículo de esos? ¿Qué un bumper cuesta 300 mil? Ay, ay. Ah, bueno. Eduardo, ahora tú acabas de confirmar. Yo que te cuesta pobre kid mía, señor. Por Instagram, chécaro. Esa Cherokee mía, señora. Eso es en todos los túneles. Un choquecito aquí, un choquecito. Pero, señor, mi guagua tenía una pantalla con una cosita. Mira, si es Omega. Acaba de llegar el video ya de Omega teniendo el accidente. Se desmontó, fue él. Es confirmada esta situación. Pero, por ejemplo, el otro día la guagua mía, una pantallita, 114 mil pesos. O sea, lo que yo hice, que se quede rayada como está. Tú supiste que ese vehículo mío, yo le cotice cuando la traje al país, le cotice el radio. El radio tiene un problemita, la pantalla del radio. 186 mil. Yo dije, no, pero yo no quiero escuchar radio. Tú dijiste, diablo, baby. Tú cómprate un dishman. Yo dije, yo puedo vivir sin escuchar radio. Y se arregló solo. Sí, el radio me dijo, pues también no puedo contigo, me voy a arreglar ahora. Digo, no, más te vale. Pero es que tú poniendo banda real ahí a todo lo que da. Mira, me envían para aquí una imagen, ciertamente. Es Omega. Pero veo, Melvin, en la imagen veo, parece que se disparó la bolsa de aire. Claro. O sea, parece que el impacto. Sí, fue bueno. ¿Cómo que fue bueno? No, no, no. O sea, fue feo. No, 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 Eduardo. Aclarame eso. Que fue grande. ¿Qué es eso? Que fue bueno. El choque. Que un choque fue bueno. ¿Tú lo envidia, Omega? No, 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 escúchame. No, 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 claro. Yo sé lo que es tener un accidente y sé lo que es vivir la experiencia, que la tuve. Y cuando dije, parece que fue bueno. Lo que quise dejar dicho parece que fue un choquecito bien. O sea, duro. Fuerte, fuerte. Para un vehículo disparar las bolsas de aire, tú tienes que tener un impacto fuerte. Porque no puedes, de que te rozó un motorita, ¡fum, fum! Bolsa de aire. No. Eso fue lo que dije, bien. ¿Y fue en la guagua esa? Sí, en la URUS. Oh, my God. O sea, y ya tú sabes, compré esa bolsa de aire. Ahí se fue el bonete, se fue una de las luces. No es tan sencillo. Se fue el bumper. Veo que Santiago Matías en su cuenta de Instagram. No es tan sencillo. Muy activa, por cierto. Veo ahí que... ¿Y quién le manda todo esto, Santiago? Pero antes de que la cosa pase, ya él la tiene. Ya lo de Amelia, la galleta, la bombosa, ya él lo tenía. Tú sabes que lo mandó en el chat y Amelia todavía no lo está negando. No, lo de ayer, lo de mañana en la fiesta. Ya él lo tiene. Ya lo tiene. Ojalá, ojalá que no. Bueno, pues el caso es que aquí veo a Omega un poco inquieto, impaciente, pero veo dos señoras abrazadas llorando en la cuenta de Santiago Matías. ¿Y qué fue lo que pasó? Dos señoras, mírala ahí llorando. Mírala ahí la señora, mírala ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Tal vez fue con ella el accidente. Bueno, pero está vivo todo el mundo. Además que eso es cuarto. ¿Qué? ¿Qué? Arregla esa guagua. Va a tener que pegar chambonés otra vez para arreglarla. Me confirman aquí, me confirman por aquí, José Vladimir Oviedo, que esa guagua cuesta entre, ¿qué es lo que dice Oviedo? Ocho mil euros casi, diez mil euros. No, claro que no. El bumper, el bumper. Ah, el bumper. Ah, ¿por qué? El bumper se vino. Ah, cálmate. Oviedo me envió por aquí de la página directamente de Lamborghini y me dice que el bumper, el bumper está entre ocho mil euros a diez mil dólares. Eso es, mandándola a buscar. O sea, seiscientos mil pesos, ¿cuál es el bumper? Exacto. El bumper. ¿Cuánto? Seiscientos mil pesos. Yo quiero ver a Amelia con una guagua, con un bumper de seiscientos mil pesos. Ahora, los bombers, para ver si se mueran, se lo den a Amelia para que ella lo pruebe. Amelia. Hay que se lo den a ella. Hay una copa limpiecita. Cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos el bumper. Eso es mandarlo a buscar. Mano de obra. Un millón y medio, Omega, que busque para arreglar esa guagua. Yo te di duro. No, tenemos que hablar. No, pero tú sabes, mira, que yo arranco. No, hay una consecuencia. Y yo no paro hoy. ¿Estás, mira? Ese bumper, un bumper de diez mil dólares. No me probó. Oye, diez mil dólares en un bumper. ¿Cómo se compró yo seis Sonatas y me lo rico? ¿Cómo que se levanta? Seis Sonatas y lo pongo a hacer Uber. Pero no solamente... ¿A Amelia dijo que iba a hacer eso? No solamente el bumper. Uber, ahí también se fue la luz y parte del bonete a parte de la mano de obra. Llegó la luz ahora. No se fue la luz, llegó la luz. Entonces, oye lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conversar con el público. ¿Cómo es bueno? A ver si de repente alguien ha coincidido con este accidente. Porque fue en el centro de la capital. ¿Qué busco mega de pie de otra hora? Exacto. ¿Cómo así? Este tipo de vehículos, este tipo de vehículos, no son porque anda cogiendo tapones en la calle. Que se vuelva un transforme. Yo estaba de repente como que una forma más bonita de hablar de ustedes. ¿Qué pasó? No. Ustedes toman todo tople rey, todo rastrero. No, yo espero que uno... Oye lo que dice ese señor. Oye lo que dice ese señor, dije, que ese vehículo no es para coger tapones. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos alas? ¿Esa no es un transforme? ¿Esa no es ponemos alas? La guagua es un vehículo de fines de semana. Por ejemplo, yo, en mi caso... Ay mamá, este es el momento. No, no, no. Yo tengo palité. Sí. Ahora es. Me vamos a ayudar. ¡A ver! ¿Por qué estamos protegidos? No, él se iba, él se iba. Dale, Eduardo. Sí. Y yo que me iba. Mira, la guagua... La guagua de Omega. ¿Qué se queda ahí? O sea, de utilería. La guagua de Omega, siendo honesto, para mí no es de él, arrancando por ahí. Para mí. No. ¿Por qué? Para mí, él no tiene en bailes vendidos para comprar esa guagua. Pero él la puede coger fiar. Aparte, 25 millones de pesos no se fían. Es lo primero, es lo primero. ¿A quién? Juridi, te lo prestas, Juridi. ¿Quién? Juridi ahí. Omega no tiene ni para coger con fisa apretado. Es lo primero. Te van a entrar. Es como los varones. No, no te van a entrar. Para mí, esa guagua no es de él. ¿Por qué? Porque no lo sustenta en los bailes que tiene. Aparte de eso, ¿qué dinero Omega tenía guardado desde que salió? No, aparte de eso. Pero perdón, perdón. Pero Chelaco dice que sí. Aparte de eso, ¿qué cantidad de baile Omega ha tocado mensual? Aparte de eso, Omega, donde mayor fiesta tocaba, es en la fiesta de las discotecas que se cerraron hace recientemente. Esa jipeta... Buen análisis. Estoy viendo aquí unos reportes que me están enviando del accidente. Esa jipeta de Omega vale más de 20 millones de pesos. ¿En este país? Que ahora mismo ni a la Hazá se la puede comprar, que toca todos los días. ¿A dónde toca a la Hazá? Más de 50 bailes ahora en discurso. Claro. Ah, es verdad. Sí, sí. Vamos a ver qué dijo. La gente te llama. Vamos a ver. Aló, buenas. Aló, Robert. Robert. Sí, te escucho, hermano. Diablo, Melvin. Omega cobró oro en esos tres días cuando él salió, la fiebre. Ajá. Omega fue en oro que estaba vendiendo la fiesta de él. Mira, me envían por aquí las luces delanteras. Ajá. Once mil dólares cada pantalla. Y las bolsas de aire. Oye, cada... Oviado, mándame todo por pieza. Las bolsas de aire, Oviado. La verdad es que Oviado no tiene oficio. Óyeme. Hablen con él, que van a hacer las siete. Las siete para pagar el teléfono. Las luces de esa guagua cuestan once mil dólares cada luz, cada pantalla. Yo te dije... ¿Sabes lo que yo le digo? Si se me rompe una, digo, voy a andar con una sola. Si se me rompe el agua, le digo, voy a andar de día. Dómele moquitos, tú le pones. Para que tú tengas ni idea, si a mí me pasa eso, yo dejo la guagua ahí mismo y me voy. Habla con Chen, que de que vi un hoyito con agua, dice, déjame probarla aquí. Mira, coge dos llamaditas. Aquí vamos a coger todo. Ah, porque le que vi un hoyo con agua. Díjame decir verdad. Pero eso es para probar. Frena, no. Chen, dale suave, que esta carretera es rebalosa. No, es para probar. No, 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 tranquilo. Yo tengo todo bajo control. Un minuto después, pum, pum. Voy yo subiendo a Jarabacoa y veo esa foto. Y yo subiendo a tocar también. Y yo me dice, no, yo tengo el depósito de los bolsillos, que es lo importante. ¡Haló, buenas! ¡Haló! Dale, mi hermano. Qué fuerte. Oigan, el día que Omega tenga más de 25 millones de pesos, no vuelve a tocar más. No, pero él debe tener más de ahí. Eso es dinero, por mí. ¿Cuánto? Pero, muchacho. Mi amor, espérate, espérate, espérate. 25 millones de pesos, eso no es dinero para vivir una vida entera. Pero, claro que no, mi hermano. Pero él quiere decir que Mozart, que... Pero es que escúchame. Lo tiene en la boca, Mozart. ¡Guau! Claro, ¿no? Se ha mandado. ¡Qué ricura! ¡Ven acá! Se ha mandado. ¡Ven acá! Lo tienen ahí. ¡Ven acá! Él dijo Mozart otra vez. ¡Claro! 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 ¡Fue él, no fui yo! ¿Que yo de qué? No, no, no. ¡Fuiste tú! ¡Fue él, hijo! Quiero saber nada. Y nadie está hablando de Mozart, pero de verdad. Yo dije es de Alisa, ¿no, Mozart? Señores, tú agarras 5 millones de pesos, y tú vas a un dealer que tenga ese vehículo, siendo Omega la figura que es, se lo van a entregar. Los 5 millones, ¿dónde están? Pero que Omega no tiene 25 millones. Pero lo puede, señores. 5 millones de pesos no es. ¿Cuál de ustedes lo puede? Pero eso no es dinero. Pero él no lo tiene. Pero él no lo tiene. Claro que lo puede tener, señores. ¿Cómo tú sabes, Omega? Trabajando, cualquiera lo tiene. Esos son... Vamos a ver. Pero no tenía el papá que a los abogados de él. Porque yo te callé, porque es que ustedes me provocan. Una cosa, tú estabas ahí ese día. No, no estabas ahí, pero sé. Porque ella narró aquí y la voy a tirar pa'lante. No, porque oye, Omega sufre de rentar 4 cabañas que se comunican. ¿Cómo ella sabe? ¿Quién se lo dijo? ¿Este güey? 4 cabañas, ni que con puertas. Y los tigres, comí, comí, comí. Y va, y va, y va, y va. Una cabaña así a mesa. Señores. Omega no tiene ese dinero. No lo tiene. Si no vamos a entrar por el día. No lo tiene. ¡Haló! ¡Saludos! Diablo, Melo. Diablo, dale, chamaquito. Imagíname lo que te voy a decir. Ojalá y que las dos señoras esas que están ahí no sean la mamá del dueño de la guagua, que es por eso que ellas están dando gritos. Ey, te pasaste. Pero vuelvo y repito, Omega ojalá tomes conciencia porque reparar este vehículo no son dos pesos. No. Cuando yo me compro el mío, que no va a ser una URUS. Este es el momento. Yo no la voy a usar. No la voy a usar los días de semana. Tú lo sabes. No, y aparte del choque de Omega, deseando que no haya habido ninguna situación. No, no, pues es un choquecito. No, no, pero ha ido Doña llorando, espérate. No sabemos. O sea, deseando que no haya pasado nada realmente y que Omega, ya que sepa, que devuelva esa guagua para que no la vuelva a chocar. ¿Qué busco Omega despierto hasta ahora? ¿Ese hecho que fue a las 6.10? Es un tipo que se puede pasar el día acotado. Se levanta a las 3 de la mañana. Haz su bandazo. Uh, vayan a busquen, se comunican. Vayan a busquen, se comunican. Una sola puerta. Él no ayuda a nadie. Que bañe así a mesa. Y le hacen creer que ayuda. Él no ayuda a nadie. Yo no quería, yo no quisiera ser Omega ahora mismo. Mira, llama al pata y a ver si sabe algo de eso. ¿Y qué es eso? ¿Es un manejador? Claro, Francis el pata. Teme lo que sea de bandas regal en Q ahí. E Isidro avisa cuando se cumpla porque hay momentos que uno cumple ya. Cumplea la mente. No hay más ahora. No, pues ya cumplimos. Isidro te manda el título. ¡Acarícialo!